Ahora una noticia que nos alienta y no solo la gastronomía peruana es digna de admiración en el mundo. También nuestras confecciones y diseños que fueron destacados en Colombia. Bogotá, la capital de Colombia, es muy parecida a Lima, con sus 8 millones de habitantes y un tráfico complicado a todas horas. Y esas semejanzas ayudan a abrir grandes oportunidades de negocios. Sobre todo para nuestra cotizada textilería y nuestra fina joyería, que esta noche se ponen en vitrina en la pasarela denominada Perú Moda, Bogotá 2010. La prestigiosa joyería Camuso abrió el desfile con sus diseños exclusivos. Las más cotizadas maniquís colombianas lucieron sus creaciones en fina plata peruana. Luego le tocó el turno a la innovadora joyera Claudia Lira. Bueno, la idea es justamente aportar con ideas nuevas, entrar en la moda, tener un poco cosas novedosas, ¿no? Quejar en el ojo. Y antes de que lo mejor de nuestros diseños se mostraran en la pasarela de Perú Moda, el público asistente quedó boquiabierto con la exquisitez de nuestra marinera norteña. Glenny Castro y la reconocida Andrea Navasquez fueron las encargadas de mostrar a Colombia lo mejor de nuestras telas y diseños. El algodón y la alfaca, junto a típicas aplicaciones, llenaron de lujo la noche bogotana. Pero esto, más allá de un desfile de modas, es una gran oportunidad de negocio para nuestros medianos y pequeños empresarios. Lo que se respira en cada uno de estos eventos que hacemos es calidad, es modernidad, es diseño, es belleza, es cultura, es turismo, es sabor. Cuánto dinero se negoció en Bogotá en la Expo Perú, aún es muy pronto para decirlo, pero a juzgar por el entusiasmo de los organizadores, seguro pronto tendremos buenas noticias y mucho más visitantes. Desde Bogotá, con la cámara de Luis Pozo, Juan Carlos Gambini, ATV Noticias.